México. Guión el diputado de Morena, Sergio Maya, compartió en su cuenta de Twitter un mensaje con una serie de vínculos para poder descargar libro de manera gratuita, pero al parecer algunas de estas líneas no cuentan con el permiso de editores ni autores para bajar sus obras. Los links se encuentran en una página blogspot llamada Libreotecarios donde se puede encontrar textos universitarios, libros de literatura y de filosofía. Crítica en las redes 15 de octubre de 2018 Mucho orgulloso de su pasado el pasado mes de septiembre, Maya aseguró que no necesitaba ser Sócrates para presidir la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, ya que los usuarios de las redes sociales consideraban que no contaba con los conocimientos necesarios. A lo que, el exintegrante de Garibaldi respondió, estoy muy orgulloso de mi pasado y de mi trabajo tanto en Garibaldi, en Sólo para Mujeres, en todo lo que he hecho, las películas, obras de teatro, telenovelas, porque gracias a ese trabajo hoy estoy en donde estoy, y volvería a ser todo lo que he hecho porque he generado empleos, he generado trabajo, he pagado impuestos, nunca he vivido del erario público. Para ser presidente de la Comisión de Cultura tampoco necesita ser Sócrates. Maya consideró que tiene el perfil adecuado para encabezar la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.